Queremos expresar nuestra opinión sobre el rechazo del régimen para que una comisión independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA o la Relatoría de la ONU investiguen la masacre de abril y establezcan las responsabilidades de los culpables ante la justicia. Es imposible dimensionar el saldo definitivo de esta matanza por el secretismo y el control que mantiene el régimen en las morgues y los hospitales, pero sin duda representa la mayor pérdida de vidas humanas que ha tenido Nicaragua en tiempos de paz desde que terminó la guerra de los 80. A pesar de que existen decenas de sospechosos de estos crímenes que han sido identificados por la población y los familiares de las víctimas, no hay ni un solo paramilitar detenido y tampoco ningún policía ha sido separado de su cargo para ser sometido a una investigación, ya sea por parte de esa institución o por el Ministerio Público. En vez de responder al clamor nacional de verdad y justicia, al que se han sumado decenas de miles de ciudadanos, incluidos los sandinistas no orteguistas, el régimen pretende ignorar la gravedad de esta masacre que ha inhabilitado política y moralmente para gobernar a Daniel Ortega y Rosario Murillo. E igual que ante otras tantas violaciones de derechos humanos ocurridas durante estas décadas, ha echado a andar su maquinaria de encubrimiento e impunidad. Hace dos semanas, en este programa presentamos una lista de 19 personas fallecidas durante los cuatro días de represión que se desató entre el 19 y el 22 de abril. En los últimos días, la cantidad de muertos ha aumentado a 45 porque muchos heridos de gravedad han fallecido. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha comprobado las identidades de estas 45 víctimas que han sido corroboradas uno a uno por el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Son los muertos de una masacre que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue ocultando y ahora pretende que este crimen de lesa humanidad quede en la impunidad. Nicaragua entera le rinde tributo a los muertos de esta masacre exigiendo verdad y justicia. Y nosotros le ofrecemos nuestro respeto a sus familiares para que nos permitan leer sus nombres en este momento de luto nacional. Cinco de los fallecidos por impacto de bala tenían entre 15 y 17 años de edad. Álvaro Conrado Dávila, de 15 años, estudiaba secundaria en el Colegio Loyola. José Abraham Amador, de 16 años, estudiaba cuarto año de secundaria y murió en Masaya. Yesner José Rivas, de 16 años, murió en Managua. Richard Bermúdez Pavón, de 17 años, era estudiante de secundaria en Tipitapa. Carlos Bonilla López, de 17 años, estudiante, murió en Ciudad Sandino. La lista de asesinados incluye al periodista Ángel Gaona, de 42 años, que murió de un disparo en la cabeza mientras realizaba una transmisión en vivo en las protestas en la ciudad de Bluefields. En Managua, Masaya, León y Estelí, decenas de estudiantes universitarios fueron asesinados con disparos de bala, muchos de ellos disparos letales en la cabeza. Orlando Francisco Pérez, de 24 años, murió en Estelí. Franco Valdivia Machado, también de 24 años, murió en Estelí. Harlington Raúl López, de 19 años, murió en Managua, en el sector de la Uni. Marlon Manece Ramírez, de 18 años, murió en Managua, en el sector de la Uni. Moroni Jacob López, de 22 años, murió en Managua, era estudiante de la Uni. Álvaro Gómez Navarro, de 23 años, falleció durante las protestas en Monimbó, Masaya. Cristian Emilio Cadenas, de 23 años, murió mutilado y calcinado en León. Axel Yuriel Bonilla, de 27 años, falleció durante los enfrentamientos en León. Michael Humberto Cruz Sánchez, de 30 años, dos agentes policiales, también murieron durante las protestas. Juana Aguilar Cano, de 19 años, Hilton Rafael Manzanares, de 33 años. También murieron varios trabajadores y ciudadanos en Matagalpa, Managua, Matiare, Ticuantepe y Masaya. Darwin Manuel Urbina, de 28 años. Giovanni Sobalbarro, murió en Cébaco, Matagalpa. Alvis Molina Hoxson, de 27 años, murió en Bataola Norte, Managua. Juan Carlos López Martínez, de 24 años, murió en Ciudad Sandino. Erick Cubillo Solís, de 36 años, egresado de la Uni. Hanmer García Salinas, de 19 años, murió en Tipitapa. Lesteradán Bindel Picado, murió cuando llevaba víveres a estudiantes de la UPOLI. Jason Antonio Chavarría, de 21 años, murió en Ticuantepe. Jairo Mauricio Hernández, de 24 años, murió en Masaya. Carlos Manuel Sandino, de 39 años, murió en Masaya. Nesken Eliezer Velázquez, de 27 años, murió en Matiare. Celso Díaz, murió en Matiare. José David Morales, de 32 años, murió en Managua. Kevin Josué Rivas González, José Alfonso Ramírez. Jonathan Steven Valerio, de 20 años, de edad. Roberto Carlos García Polanco, de 40 años. Marcos Amorio Anderson, de 30 años, murió en Managua. Danny Stanley Rivas, murió en Managua. Ismael Pérez Vilches, de 32 años, murió cerca de un supermercado en el barrio La Fuente. Darwin Elías Medrano, de 22 años. Edwin Bismarck Gómez, de 33 años. Manuel Antonio Montes, de 44 años, murió en Ciudad Sandino. Gerald Antonio Campos, de 31 años. Nelson Tellez Huete, murió en Ciudad Sandino. En el contexto de las protestas, también murieron Javier López, de 24 años, en Monimbó, Masaya. Jimmy Pais, de 53 años. Y Apolonio Díaz Delgadillo, de 42 años, señalados de participar en el incendio que destruyó la radio Darío de León. Queremos ofrecer nuestras condolencias y nuestra solidaridad a las familias de los muertos y los que aún están desaparecidos. Por estos muertos, Nicaragua exige la creación de una Comisión de la Verdad Independiente para que se haga justicia. Por estos muertos, el país entero demanda que se establezcan las responsabilidades de todos los involucrados de forma directa o indirecta en la masacre. Los paramilitares dirigidos desde la oficina del Carmen y los policías y jefes policiales que forman parte de la cadena de mando y sus máximos responsables. En 2014, el comandante Ortega promovió una reforma a la ley de la Policía Nacional en la que desapareció de la cadena de mando al ministro de Gobernación y lo sustituyó con el presidente. El artículo 10 de la ley 872 dice, En consecuencia, también el jefe supremo de la Policía Nacional y la vicepresidenta Murillo como principal operadora política y enlace del presidente con la policía deben ser objeto de esta investigación independiente. La negativa del régimen a que se conozca la verdad y se haga justicia está colocando al propio gobierno en una situación límite. Sin verdad y justicia no habrá diálogo nacional. La demanda de verdad y justicia reúne el consenso nacional, incluyendo las aspiraciones de los sandinistas que repudian la masacre y la represión. Ahí está la llave de salida a la crisis nacional y el pueblo tiene derecho a continuar la protesta cívica. El comandante Ortega debe ordenar el cese de la represión y descartar otro baño de sangre. El camino para devolverle estabilidad al país pasa por la negociación de su salida del poder de forma pacífica, que empieza por admitir la Comisión de la Verdad Independiente y culmina a través de una verdadera reforma política institucional que conduzca a elecciones anticipadas. El comandante Ortega